Luna blanca de marfín, luna de abril, lágrima del alba, no me vuelve a dormir, no llores más, viejo espejo de mi alma, en un sueño arrepentido, caminará bajo su crote del olvido, y en la noche más descienda verá, otra luz para soñar, que importa lo que digan los demás, yo sé que volverán como hizo siempre, me dirán cómo será como ayer, corazón, siempre te amé. Luna de abril, volveremos a reír, son quimeras, un monstruo de mi corazón, que al dolor y a la pena, matan con una ilusión. No hay razón para sufrir, luna de abril, cambiará mi suerte, mi corazón jamás caerá, los rumores de la gente, cambia sombra por destino, lleno de luz y al callejón por el camino, y a la angustia de la soledad, por cien noches de ansiedad, que importa lo que digan los demás, yo sé que volverán como hizo siempre, me dirán, todo será como ayer, corazón, siempre te amé. Luna de abril, volveremos a reír, son quimeras, monstruos de mi corazón, que al dolor y a la pena, matan con una ilusión.